Poder hacer la misma de siempre, quisiera pensar que no El cambio de nadie es mentira, tú me matiste la vida Me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me he suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos ¡Te levantaré esto! Hiciste lo que más me convenía, la maripa de mentira, de bestia, de eso Y al final te lo merecías, te lo agradezco Lo más de lo que lo odio en los cuales, que viva en tiempos de arrepentimiento Que lo detalla y la cara nos amparan Que ya pasaron esos tiempos de cursilería Y no se falta compañía para ser feliz Y me salió el tiro por la culata La mirada que delata La cuerda ya la perdí Y ahora qué Te digo yo a mis amigos Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Sin descolarte en mis sueños, sin pedirme de ti Tú me decís yo que te vas y yo que ya lo siento Como un trasentimiento Como un trasentimiento Y se aserieron por lo que se quedó Sigue asustando el amor mío pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Lo que antes te gustaba Es justamente lo que traigo Y yo puedo ver tus cajones a vacíos En esos grandes para mí Hoy no quiero ni tocarlos A ver si me engaño Quiero saber que la siempre supiera malos A que los días de lluvia se nos hiciera largo Tú convertías en negro todo y todo que era blanco Pero y te acostumbramos A discutir por la tontería que no importaba Yo que tuviera ya la razón igual me la daba A que las rosas son solo espinas que se te acaban Amor, déjame ser tu cama primero Que se asome en tu almohada Que tu pecho sea siempre Donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis pies Cuando yo me veo Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que admires mi cintura Ni quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído se mata Que me roba algún ratón Yo si estoy pa' darme toda Dolinita cada día Ay, ay, lo tuve de moda Me crejo y soy la más fría Solo quiero lo que todas Se merecen en la vida Y si no me quedo sola Y si no me quedo sola Yo busco quien quiera No te invito Quisiera decir que vengas a visitarle Aunque no es la mejor vista que me asotea Pero a alguien se le ocurrió que era buena idea Que armurosa mi mapa Ya sea dejarte Quisiera quizás decirte que de este lado Se encuentra la mejor cura Cada problema Y sin embargo aquí no encontrarás hermanos Aquí todos se dividen Aquí todos se dividen Por sus banderas Que la risa tuya Y el dolor amado Que dejas pintado Al fin de cada brazo Y un te quiero vino parece Y le dije espera Si escucho a tu voz No tan solo un suspiro Encientes las luces que hablo de aparar Y no me quedas Cuando acabe el vino Y le dije Es que la Que muero De tan Aún eres suplicar Y aquí ayer quiero que te vayas Y aquí ayer quiero que te vayas Cuando se pade de esta tierra Con tu traición y muy alegras Yo quiero que te vayas Yo me hacía dar de tus dudas Cuando tú me dijiste adiós Te pregunté con cantineza Y tú dijiste Se acabó el amor Y cantar desde que a vos te ves Que te acaricia Y con pasión Que tenía que cambiar Si tenía que cambiar Me tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cerro Y arrancarte de raíz Quería saber que cuanto más feliz me vieras Y para nada te volví Pues para ti el amor Nunca fue primero y siempre subo del tercero Tú y luego tú miras con Dios Si es que pasaba como tu mente Ahí miré tu foto en la nevera De aquel día que que hicimos en noviembre Son ríos con tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo a ser real Para escucharme con la guitarra Te he sentado con tu taza de café 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 Y como que la noche de café Te he sentado con tu taza de café Y no está abierto Para poder quedar lo que un día fue río Y hoy en el momento Hoy son los pedazos De lo que hubiera fue un corazón abierto Y no por ti Y no por mí Si no queríamos Y en Dios algún recuerdo Y yo en Dios Y yo en Dios Se fue a intentar volver paredes Y luego va a ser Hasta el placer Y no llegué a cargarte Para que quisiera Yo no pude Y rozé tus labios Con mi boca Y me entregué mi cuerpo Si eso es lo que merecemos, órganme por el amor Y desearé que tengas un cuerpo y a mí No lloraré porque sé que yo intenté querer Hacemos vuelo en la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara Y era otra la que oí Y ya se le escuchan las palabras Es que a todos nos toman algún día Llamar no es servir aunque siquiera Tampoco de romperse el corazón No sé si alguien hoy no era igual a mí Desde que te fuiste se me escapó el aire Y de alguna forma yo me fui de aquí Me disaqué tanto y no acabo el mamá Me consola un poco levantan las alas Y yo te levanta en cada mañana Siempre en aquella taza de café Y me quedé pensando si valía la pena Yo me fui reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo apura Siempre el tiempo sabe así Y yo te levanta en cada día Y yo te levanto 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 en cada día No tenga que sentir que no señala, si digo que te quiero a mí la luz Bailemos un plus por todo aquel que el miedo le ha ganado Pa' quien se le ocurrió a mi cara de servicio Por esos días la sonrisa que tendría se ha ganado vacaciones Por esos días solo quiero darme un plago y escuchar viejas canciones Y la gente que no entienda que yo te sigo queriendo Que no vuelva ni me diga, que te olvide todavía, ya me llegará el momento Y la gente que no entienda que yo te sigo queriendo Que se asoma a provocar desde el inicio Llamo yo el nido en el mar para deshidrarte Y busco tu cuello que el frío se aleje y se adhibe una bella su hermana Y al filo de querer soltarte Me desarmas en la mirada y quise quedarte Aquí estoy parado de frente buscando en tus ojos saber lo que piensas Si aún si no siento culpable de aquella sonrisa en una tarde de esas De aquella es con sabor donde hay ratos, sedientos de sal Y ahora lo mismo si es nubes, jueves o domingo desde que no estás Hoy en las semanas son meses, me faltan razones para conservar Tu papá en el auditorio y aquellos mensajes en el celular A todos tengo cansados cuando el mismo cuento de que volverás Ya no la vejas de río, si creen que no escucho mi triste final Soy yo la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo la que vive ya Voy a intentarlo Aun cuando todo dicen que hemos perdido Prefiero seguir remando que anclar el barco Seguir andando y saltando charcos Que vivir arrepentido Deja que te convence este corazón Aunque yo no tenga la razón Mi plan de vida es morir contigo Quiero gritarle besos en tu calendario Déjame acompañarte al amanecer Quiero que cada noche sea el aniversario ¡Gracias! ¡Gracias!